RCC Noticias, de última hora. En varios distritos a lo largo de un día, puede visitar dos o tres departamentos en una semana y muchas veces la llegada de ese médico con algunos elementos básicos que cuenta esta clínica móvil puede diagnosticar de manera temprana y puede salvar la vida a un paciente. Así que realmente estamos muy contentos, tiene mucho sentido para el Paraguay, un país grande. Paraguay es un país, Ayrton, estamos al lado de un continente como Brasil, tu país, y parece Paraguay pequeño, pero Paraguay es más grande que Alemania geográficamente y tiene una población pequeña, una población que está dispersa a lo largo y ancho del país. Entonces, la telemedicina, la medicina móvil es el camino para poder llegar a cada una de las comunidades y la localidad y acá los intendentes saben lo que cuesta de repente tener un especialista, tener un médico y que pueda haber esa atención tan necesaria que es el reclamo que escuchamos en cada uno de los rincones del Paraguay. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Shortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FecoProd, Inverfín Record Electric, Grupo Hilagro.